La chapa del auto de un determinado atentado es la misma que me borraron del incidente en el cual habla Charlie, donde está estacionado el auto negro, y creo que es el mismo auto incluso, donde estuvo Rossetti, que quería que... Claro, aprovechando una volada, yo tenía que dejar pertenencias mías en algún lugar.